Estamos con Bahía, la cantautora colombiana que además nos hizo llorar una vez en alguna interpretación que le hiciera de un salmo al Papa, pero que además nos ha hecho vivir a través de todas tus canciones el amor, el desamor, tantas cosas maravillosas, pero ahora vienes, conseguiré, que nos estabas echando un poquito el cuento y nos decías que te tenía muy emocionada. Todo esto pasa con una bebé con Magdalena, de 18 meses. No, 14 meses. 14, al Cristo Santo. Igual que las tuyas, 14 años, 14 meses. 14 meses, ¿cómo está Magdalena? Bella es como volver a vivir. Yo tengo una nueva vida. Mi vida es antes de Magdalena y después de Magdalena. Ustedes no se imaginan. Allí la tenemos, cosa hermosa. Esas fueron sus primeras fotos del primer año, que nos dieron una portada, mientras que estábamos en el programa La Descarga, un programa de talento, concurso de talento colombiano. Y ella es algo increíble. Es un ser de luz que trajo a mi vida una nueva energía y que me dio la posibilidad de ser mejor mentora para mis pelados en esta convocatoria musical, porque definitivamente se despierta el instinto maternal y la manera de uno hablar con la gente, de contarle las cosas. Y tiene de malos sentimientos a flor de piel. A flor de piel. ¿No sientes que te ha hecho mejor intérprete? Lloré más que tú en cualquier novela. Miren, lloraba despidiendo un avión de carga. Esto era impresionante. Pero yo le decía a la gente, miren, yo sé, ustedes dirán que la más llorona, pero no, realmente en este momento me quiero dar la licencia de ser y existir. Yo no me voy a cohibir. Y a la gente de alguna manera lo aceptó, lo respetó, lo abrazó y realmente fue muy lindo, fue muy lindo. Ha sido una experiencia maravillosa que ojalá se repita. Andrés, el hoy blanco decía de mi país que cuando se tiene un hijo se tienen a todos los hijos del mundo. Es imposible no conectarse con cualquier otro niño y con la esperanza y el bienestar que ellos representan. Pensando precisamente en Magdalena, ¿cómo ves Colombia ahorita? ¿Cuál es el país que desearía que ella herede? ¿Es este o todavía podemos? No, yo quiero que herede las raíces colombianas. Para mí es muy importante mi tierra y lo que vivo y lo que representa para mí Colombia a nivel cultural, a nivel familiar, a nivel amoroso. Sé que nuestra vida puede cambiar en cualquier momento, nuestro domicilio puede ser en cualquier lado. Ahora estamos mitad aquí, mitad en Colombia. Pero debo decir que siempre he sido muy fiel a mi país, muy arraigada. Viví un tiempo aquí en Estados Unidos en época de estudio. Estudié en Alemania y vivo hace 20 años en Bogotá. Y yo no cambio ni mi acento ni mi situación barranquillera por nada del mundo. Yo sigo cantando tradición oral, le muestro esas cosas independientemente que a nivel político y gubernamental estemos pasando por una situación difícil y un poco dramática porque esto hace un estallido social. Yo soy una persona con un criterio muy claro a nivel político como ciudadana colombiana. Pero como ciudadana del mundo, que soy artista, me dedico más a trabajar la parte espiritual y la parte social. Claro, importantísimo. Bueno, tenemos obviamente que preguntarte acerca de Venezuela. Conocen mi lindo país. Nosotros te conocemos y te admiramos, pero te queremos allí. Total, yo estuve mucho tiempo yendo cuando comenzamos toda nuestra carrera hasta el 2006-2008 que por decisiones de la disquera a la que pertenecía ya no tenía el permiso de poder ir. Pero las veces que hemos podido estar, es un país hermano, de hecho, pues yo me parezco más a, en la manera como hablo, más a ustedes que mucho a Colombia, porque la costa Caribe se parece mucho. Entonces, todo el mundo en el interior de Colombia siempre nos dice, tú eres venezolana. Y yo les digo, no, pero casi. Pero casi. Pero casi. Porque estamos ahí, ahí. Compartimos una situación musical muy linda cada vez que vamos a los llanos nuestros, llanos orientales, que son sus mismos llanos. Entonces, siempre tenemos la oportunidad de echar una pasadita ahí y entonces compartimos la gaita, la tambora venezolana, que creo que eso es lo que más nos debe interesar en este momento. Así es. La unión, encontrar las similitudes, lo que nos acerca más allá de lo que nos separa. Y también enaltecer las diferencias, es lindo. Eso es como un país lleno de flores, qué lindo poder ver flores de todos los colores. Porque es que lo que tenemos que aprender es a respetar nuestras diferencias, a enaltecerlas, a honrarlas. Es lo que nos hace maravillosamente perfectos. O sea, imagínate tú cantar de todo. Por eso los latinos estamos de moda, porque estamos mostrando algo diferente al mundo. Bueno, algo diferente es precisamente esta bachata. Lamentablemente, con esta conversación tan amena, ya nos tenemos que ir. Perdón, perdón. Pero la gente nos está pidiendo, por favor, que si nos puedes regalar un pedacito. Un pedacito, claro. ¿De seguiré o de lo que quieres? De seguiré. Entonces, canta un pedacito y si quieres nos vamos con un poquito del video. ¿Te parece? ¿Te parece, mi gente? En cabina. Y bueno, nos vamos. Eso sin antes, tengo que recordarle que seguimos hasta mediodía. Que chica el día continúa, pero este pedazo lamentablemente termina. Por favor, invita a la gente a buscar Seguiré y cántanos un pedazo. Perfecto. Seguiré lo pueden encontrar en todas las plataformas digitales. Si quieren saber más de esta canción y de nosotros, pueden entrar a todas nuestras redes sociales como arroba maiamusical. M-A-I-A musical. Esto es un pedacito de Seguiré. Me alegra verte hoy. No te cansas de intentarlo. A donde vayas voy. Aunque el cielo esté gris, vamos a manos. Seguiré. Y sin tropiezo me levantaré. Y de nuevo lo intentaré. Por ti me arriesgo aunque me vuelva a caer. Y ahí se las dejo. ¡Uh! Bahía, gracias por estar con nosotros. Usted salga corriendo a buscar la canción, apoyar y a seguir a Bahía y disfrutar de su gran talento. Orgullo latinoamericano para el mundo. Esto es Checa al Día. Este programa fue presentado por PBL Cargo. Tu entrega segura. Irenco Auto Sales. Metro by T-Mobile. Y su tienda en el Doral. 寧 oить con el doral. Nuestro por Esperamos. Usted?